Es el sentimiento más sincero hacia la música fina, correquito Aquí está, desde Huancamerica, tierra de mercurio El único, fumita, fumita, cazador Porque donde pone el ojo, pone la bala Con la empresa más grande del Perú, Geomax Internacional ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo? Es con mi plata, ya no tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos Así, 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 así ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo? Es con mi plata, ya no tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¡Venga, qué bonito! Y ya no me busques más ¡Ya no! Y ya no me ames más ¡Por favor! Estás llorando, ya no te humilles Ya no exista, chiquita Y yo también me siento Triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma Ya no me busques mujer Ya no me llames, por favor Porque nuestro amor se acabó Por tu culpa celosa Por tu culpa Para todas las celosas De este canto andino internacional Para el Perú profundo Pumita Siempre Pumita Acompañada de sus generos del Perú Otra cosita Y ahora sí ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo? Es con mi plata Ya no tengo a nadie que me controle Hace tiempo se acabando Todo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos Bonita, pero celosa ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo? Es con mi plata Ya no tengo a nadie que me controle Hace tiempo se acabando Todo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos Ya no me busques más Ya no me llames más Ya estás llorando Ya no te humilles Ya no sufras corazón Y yo también me siento Triste por lo nuestro Porque te amaba con todo el alma La esencia del requinto En vivo, vivo, vivo Siéntelo La noche más importante Se aproxima Y así me voy a descubrir Y así me voy a descubrir el complejo Santa Rosa Ya no me busques más Ya no me llames más Ya no me llames más Ya no me llames más Estás llorando Ya no te humilles Y así me voy a descubrir el immerse Ya no me llames más Y así me voy a ir Y así me voy a descargar Y así me voy a descubrir el complejo No te humbly Que bonito, para los buenos amigos de Cantondino, siempre, con esto por favor, salud salud, con esa cervecita, este 19 de octubre, estamos en el gran complejo de Santa Rosa, cumpliendo los 12 años de trayectoria musical hermanos. Seguimos recorriendo el Perú, la costa, la sierra y las selvas del Perú, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, toda la vida, el concierto solamente solo, 12 años de aniversario, concierto sinfónico. ¡Gracias! ¡Gracias! Música